No demandaron, entonces esto creó como Goebbels una mentira proferida mil veces, se puede convertir en una verdad, no es el caso de usted, pero no sería bueno demandar en ese sentido para revertir el daño o no que se hiciera su figura, como en su momento se contempló con De La Madrid en el caso de Jack Anderson y el general Carriolea y Mario Fabio Beltrones con Golden, Julia Princeton y Craig Pice, quienes además ganaron un premio Pulitzer por decir verdades a medios, como primer planteamiento. No, tomé ya esa decisión, sólo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque ellos mismos revelan que la información es de la DEA y que la DEA les dio la información. Es importante, más que la denuncia en este caso, que además no tendría mucho futuro, ahora les voy a decir por qué, más que la denuncia es mostrar, dar a conocer el modus operandi de este periodismo afamado que está al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buenos ojos los potentados. Entonces, es mejor eso. Cuando les hablo de la denuncia, yo tenía ganas de presentar una denuncia cuando el juicio de García Luna contra el abogado, sí, y pedí, tenía ganas de denunciarlo, al abogado porque fuera del procedimiento le leyó una tarjeta diciendo que yo había recibido dinero en la contienda contra Fox y le preguntaron a Zambada si era cierto y dijo que no. No, pero la tarjeta la saca este abogado con propósitos de dañarme, bajo la consigna de que la calumnia cuando no manchatizda. Entonces, sí, lo voy a demandar, pero pedí información sobre cómo proceder incluso al embajador de México, Esteban Moctezón, entonces me mandó opiniones en donde estos señores están protegidos legalmente, estos abogados, y pueden decir lo que sea, pueden difamar en Estados Unidos y no pasa nada. Hay una enmienda que los protege. Entonces, ya lo que hice fue optar por enviarle una carta diciéndole que tenía yo muchas ganas de denunciarlo por falsario, por calumniador, pero que me había enterado de que ellos tenían protección en Estados Unidos, una especie de inmunidad. sin embargo, le manifestaba de que no dejaba de ser un manipulador y que nunca olvidara que por encima de todo está la verdad y la honestidad en cualquier oficio. Entonces, es lo mismo, esto fue una campaña como a lo mejor hasta armada, nada más que tampoco hay que perder mucho tiempo en eso. Primero sale lo del artículo y luego viene esta campaña en las redes de los 170 millones de vistas. Es muy probable que todo esté articulado, nada más que, como dije al principio, lo más importante es advertir de cómo funciona, porque una denuncia así no tiene ningún efecto políticamente, no daña, pero como tú refieres, lo que sí puede dañar, puede, y en otros tiempos sí, era como una dinamita, es la repetición y que se haga masiva la información, extensiva, puede, en otros tiempos. Eso es lo que hay que estar combatiendo más, que no es la nota. O sea, cuando traen a los publicistas en el 2006 para la guerra sucia en contra de nosotros, lo que hacen los publicistas es acuñar la frase López Obrador, un peligro para México. Yo cuento que Carlos Monsivás me dice, se van a lanzar con todo y esta es la frase, y me reí, pues es bastante absurda, como un peligro para México, pero no, no es la frase, es la repetición. Y en ese tiempo, pues tenían todo el control de los medios. O sea, ahorita viene esa mención de 170 millones de presidente narcotraficante, no nos pasa nada, porque tenemos esta posibilidad, ¿no?, de informar. Además, no hay pruebas de nada, es una vil calumnia. Pero en aquel entonces, pues todo estaba controlado, todos los medios, algunos, la jornada, algunos medios regionales. Todo lo demás era control absoluto, sobre todo la televisión. Entonces, no había cómo defenderse, no habían las redes sociales. Bueno, pero para que vean lo inteligente que es nuestro pueblo, ni así pudieron, con esa campaña que no tiene precedente de desprestigio. No hay precedente en la historia de México de una campaña sucia, de esa intensidad. Bueno, no les funcionó del todo. Tuvieron que recurrir al fraude. Se robaron la elección. Entonces, no lo es todo lo mediático, pero sí ayuda mucho, ayuda mucho seguir combatiendo esta manipulación, porque ya no les queda de otra. Y en la medida que la gente sepa cómo funciona la manipulación, se va a proteger, es como vacunar contra una pandemia. Nada más que hay que estar informando. Y nosotros tenemos la ventaja, la fortuna, la suerte, la dicha de que esta conferencia la ven muchísimos mexicanos y la ven también en el extranjero. Entonces, nos ayuda mucho, porque no sólo es tratar un asunto en la academia o en un taller de análisis, de reflexión, sino es hacer una difusión masiva y sí hay que emprender esa jornada, el quién es quién en los bots.